Ahorita vengo como que tengo acidez. No te pierdas de los buenos momentos. Alcacete la línea rápido, acidez, agluras, indigestión y dolor de cabeza. Toma Alcacete. En Tigo sabemos que cuando te conectas a internet, tu artista preferido hace un en vivo. Se lanza una nueva app. Sube la nueva temporada de tu serie favorita. ¿Qué vas a hacer primero? Todo. Y ahora mismo. Sabemos que siempre quieres recibir más. Por eso Tigo te trae el internet que te da más. Te da 10 megas de navegación, TV digital, telefonía fija y más. Todo por $37.99 al mes. Contratalo ya. Tigo. Eso de olvidar las fechas importantes es cosa del pasado. Por más que estudiaba, todo se me olvidaba en el examen. Ya no olvido las llaves en el carro o el celular en la casa. Con Neuroglután ya recuerdo el aniversario de mi esposa y hasta el cumpleaños de mi mamá. Ahora sí logro concentrarme y sacar 10 de mis exámenes gracias a Neuroglután. Neuroglután, estimulante cerebral para tu concentración y memoria. No olvides lo importante, tu cerebro. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En tu súper, ahorra siempre con las súper ofertas irresistibles. Pañales Pampers Swatters 3 de 50 a 78 unidades, 16.45. Papel higiénico Encanto Extra Grande 12 rollos, 4.50. Queso y Salqueño San Julián 400 gramos, 3.50. Tupac Leche Entera en Polvo Australia en 350 gramos, 4.99. Desde siempre, Super Selectos, tu súper. Si te apasionan los videojuegos, esta es tu carrera. YSEN te da la oportunidad de ser un experto en el desarrollo de videojuegos. Con la mejor enseñanza de la región, conviértete en un profesional a nivel mundial. Inscríbete en nuestros cursos en línea, acepta el reto y aprende a crear videojuegos al máximo nivel. Sigamos con nuestra estrategia. Llaves, tenia, juguete, amiba, móvil, yardia, triquinosis, al control. Por cada objeto tocado, un parásito será tragado. Los parásitos están en todas partes. Ya llegó Vermex Total. Vermex Total, combate varios tipos de parásitos e ilita menos tu estómago. Desparasita a tu familia dos veces al año con Vermex Total. De Laboratories López, una empresa del grupo Procaps. Sigue con Hechos de la Tarde. El tos se va con vos. Gracias por continuar informándose con nosotros. En Hospital Climosal, nos hemos esforzado por ofrecerle los cuidados y atención médica que usted y los suyos merecen. En Hospital Climosal, tenemos una misión. Cuidar de su salud. Regresamos. Vamos Carlos, tú puedes. Un verdadero campeón no pierde ni un día, porque Tapsin Gripe y Tos contiene una fórmula completa que te ayuda a aliviar los síntomas de la gripe. Para los guerreros de la gripe, Tapsin. Este es el terreno de juego de los salvadoreños. No están sentados esperando en el banquillo, no. Ellos están dispuestos a darlo todo. Porque el éxito está ahí, pasando frente a nosotros. Cuando llegues a la línea de meta, listo para meter el golazo de tu vida, necesitas un aliado, alguien que te dé ese pase final. Credit Comer está en esos momentos para acompañarte como el aliado financiero que necesitas. Para que salgas ganando en tus proyectos empresariales o personales. Credit Comer, tu mejor aliado financiero. Mientras los años pasan, el estilo de vida moderno se convierte en un desafío para nuestro organismo. Por eso existe Geria Sil H7, multivitamínico con minerales y ginseng. Para estar saludable y con vitalidad en todo momento de tu día. Una cápsula por día de Geria Sil H7 te mantiene dinámico y activo. Geria Sil H7 es vitalidad. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Cada segundo de los Juegos Olímpicos de Luzán 2020. Los vivirás solo por Canal 12. Así se sienten 12 horas de alivio con Alip. Deja atrás el dolor con Alip, que alivia el fuerte dolor de cuerpo y desinflama hasta por 12 horas. Fuerte dolor de cuerpo. Alivianos con Alip es ayer. En este 2020 renovamos nuestro sitio web para que disfrutes de tus contenidos favoritos con mayor comodidad y un diseño más moderno. Búscanos como www.canal12.com.es y encuentra actualidad, deportes, espectáculos y tendencias. Además, cuando ingreses al sitio se abrirá automáticamente una ventana con nuestra señal en vivo para que puedas ver Canal 12 donde quiera que te encuentres de forma rápida y práctica. Porque 2020 es el año de RSM. Para cita a tu familia dos veces al año con Dermex Total de Laboratorios López. Una empresa del grupo Procaps. 2.30 de la tarde, Lausanne 2020. 3.30 de la tarde, Perijá. 4.30 de la tarde, Pop 12 Magazine. El tos se va con vos. Gracias por continuar en sintonía.